¿Sabían que las malas hierbas no son tan malas? De hecho, son menos dañinas de lo que se cree. Desde el Centro de Investigación de Tecnología Agroalimentaria de Aragón, usan sus beneficios para combatir determinadas plagas de cultivos de manera natural. La amapola estaría entre las consideradas omnipresentes y hecho de que mala hierba nunca muere, nada más lejos de la realidad. La agricultura intensiva está pudiendo con ellas. Hasta 400 especies de malas hierbas siembran y observan en este jardín arvense del CITA, en Zaragoza, único en España y prácticamente en Europa. Muchas de las especies que tenemos aquí son ya escasas en los campos de cereal de Aragón y solo aparecen cuando reducimos la presión en cuanto a productos fitosanitarios, en cuanto a bonos químicos. Y en ese momento es cuando las semillas que se mantienen durante décadas en el suelo son capaces de volver a competir y a volver a crecer y aportar diversidad en los campos. Plantas que en su mayoría, cuando florecen, sirven de alimento temprano a insectos depredadores que más tarde se comerán a aquellos que pueden convertirse en una plaga. Todo este tipo de estrategias que utilizan algunas especies de plantas arvenses como plantas insectario para atraer insectos que ejercen un control biológico natural e intentar de esa manera reducir la aplicación de fitosanitarios en el cultivo. Y así se completa un ciclo de control biológico en el que cada vez ahonda más la agricultura ecológica investigando en las especificidades de cada producto hortícola. Por sus beneficios se están incluso plantando en las márgenes, aunque no hay nada nuevo. Cientos de ellas son comestibles, lo son sus semillas, las flores de malva o los brotes de panicostro. Plantas crasas utilizadas en la nueva corriente de jardines verticales o como antaño y sata instintoria para obtener el característico azul aragonés.